Eres una inspiración, ¿cómo te sientes en esta noche que te honraron? Que estuve muy nerviosa desde que llegué aquí, he estado temblando, he estado llorando en mi camerino porque es muy emotivo recibir esto de la academia y de todos los compañeros y saber de esa niña talita, chiquita en su México, soñando con conquistarlo todo y verlo ahorita reflejado en el escenario con todos mis compañeros ahí, eso es algo que no te puedes imaginar. Casi me caigo hasta de los nervios de la canción. Y es que es una noche llena de eso, de emociones, una noche histórica en donde repasamos el legado musical del que tú has formado parte y sigues formando, la música va evolucionando y te vimos correr abrazar a Rosalía, una de las chicas que viene siguiendo los pasos de grandes artistas como tú, Thalía. Es que sabes que son tantas las generaciones de nuestra música, o sea yo recibí el premio de un Emilio Estefan.